Hola corazón, justamente estaba haciendo Danjopi cuando he sentido la energía del arcángel Jofiel y dos mensajes que me han parecido vitales para tener una vida plena, para tener una vida feliz, son dos mensajes que quería compartir con las personas de mi equipo, de mi equipo de Network Marketing, yo digo que son mis avatares, que son mis personas mágicas, que son las que me inspiran, que tenemos una misión, porque yo lo que siento es que tenemos una visión y una misión de ayudar a los demás en su salud y también en su economía, me parece extraordinario. Y fijaros, lo que yo recibía es vivir tu misión y tu visión desde la lucha o el esfuerzo. Todo eso venía porque alguien hoy ponía en el grupo, lucha por tus sueños, lucha por lo que quieres, lucha. Y cuando yo escucho la palabra lucha, automáticamente siento que quiero protegerme, que no quiero vivir en lucha, que no quiero vivir en guerra y además quiero vivir en paz, quiero vivir en gozo. Así que para todas vosotras y vosotros mi avatar es mágica y mágico y para todas vosotras y vosotros también, vamos a vivir esta reflexión desde la sabiduría divina que es el Arcángel Jofiel. Cualquier experiencia, incluso la que tiene que ver con tu visión, con tu misión de vida, tienes dos opciones, puedes elegir hacerla desde la lucha y desde el esfuerzo y seguro que también vas a llegar a conseguir tu objetivo y tus resultados, seguro que sé. O puedes hacerla desde la confianza y desde el gozo, desde todo aquello que te plenifica, desde todo aquello que te expande, desde todo aquello que te inspira, desde todo aquello que te motiva. Es tu decisión. Si eliges un camino o el otro, seguramente si estás en acción conseguirás resultados, conseguirás llegar al lugar adecuado, seguro que sí. La diferencia va a ser en que desde la lucha, desde el esfuerzo, llegarás agotada, agotado. Tendrás ganas de que llegue los días de fiesta, tendrás ganas de que lleguen las vacaciones porque es algo que va mermando tu energía y tu frecuencia. Sin embargo, si lo haces desde el gozo, si lo haces desde las posibilidades, si lo haces desde la luz, si lo haces desde el fluir, si lo haces desde la confianza, si lo haces desde la fe, llegarás sin ningún cansancio, sin ningún agotamiento. Llegarás más fuerte, llegarás más brillante y sin duda te dará igual hacer esa acción, realizar esa acción en fiesta porque tu vida será en unas vacaciones constantes. Todas las personas que me conocéis sabéis que no solo soy terapeuta holística, sino que también canalizo y tinto los árboles de la vida, que hago talleres, que hago el método de anjopi, danza, yoga, pilates, muchísimas cosas aparte de ser una abuela, una mamá que también dedico tiempo a estar con mi familia. Es verdad que soy una persona muy activa, pero lo hago desde el gozo, desde la confianza, desde el fluir, desde permitir que todo suceda, fíjate, permite que suceda. Me da igual que sea domingo o que sea lunes o que sea puente o que sea fiesta porque estoy en mi centro, estoy realizando mi misión y mi misión no me cansa, mi misión me expande, mi misión me regenera, mi misión me da fuerza, me da luz, me da alegría. Pues quería compartir este pensamiento, esta revelación, esta inspiración de la sabiduría divina del Arcángel Jofiel para que tú tengas esta información y sepas que todo se puede hacer de dos maneras diferentes y que tú elijas la tuya propia, mi querida Isabel. Elige la tuya que es divina y que los tiempos sagrados de Dios, esos tiempos que se llaman Kairos, todo. Buenos días, mi amor. Estaba hablando ahora mismo de nosotros, de nuestro proyecto, de que este vídeo es por y para vosotras y para vosotros. Es una inspiración, es una motivación para vivir esta experiencia desde la confianza, desde el gozo, desde el amor. Invitaros a que cada uno toméis la decisión que toméis. Por supuesto, conseguir un resultado requiere una acción. Tener éxito requiere una acción, pero es muy diferente que esa acción provenga del corazón y se accione en el momento adecuado a una acción que provenga de la lucha y del esfuerzo y que esté continuamente accionada sin sentido. Espero que te sirva, espero que te ayude. Te abrazo en mi corazón. Me encanta acompañarte en este camino de la vida y espero que tengas un día glorioso y maravilloso y me comentes qué te ha parecido este vídeo, si te ha inspirado, si te ha motivado, si te ha ayudado. Un beso muy grande, mi querida Paki. Un beso muy grande, Isa. Un beso muy grande a todas y a todos mis avatares mágicas y mágicos. Busca siempre personas que te inspiren, que te ayuden a brillar. Es importante. Me encantaría ser una de ellas. Chao, corazón.